¿Tienes algún inconveniente con tu cuenta de Instagram? Pues no te preocupes, quédate en este vídeo. Muy bien, entonces en esta ocasión vamos a aprender a cómo arreglar cuando Instagram no crea una cuenta. Para ello entonces vamos a dirigirnos como tal a la App Store. Una vez aquí en el buscador en donde dice Juegos, Apps, Historias y Más, vamos a escribir Instagram. Listo, luego vamos a ingresar a la aplicación y aquí pues tenemos que verificar que tengamos la última versión. En caso de que tengas la palabra actualizar en lugar de la palabra abrir, pues entonces vamos a dar un clic en actualizar. Esperamos unos cuantos segundos hasta que se termine de descargar la última versión y listo amiguitos. Luego de ello si estábamos utilizando la aplicación de Instagram por ejemplo, entonces vamos a cerrarla por completo, vamos a deslizar nuestra pantalla hacia arriba y simplemente pues volvemos a deslizar de esta manera. Y así de fácil y sencillo entonces pues vamos a poder crear normalmente nuestra cuenta sin ningún inconveniente. Vamos a intentarlo, simplemente tenemos que ingresar a Instagram otra vez y aquí pues ya nos va a pedir por ejemplo los datos para nosotros poder crear nuestra cuenta como tal. En caso de que no funcione, te recomiendo que desinstales la aplicación ya que de esta manera pues tú puedes borrar el caché de la aplicación como tal y luego la vuelvas a instalar y listo amiguitos. Eso sería básicamente todo y pues sin nada más que decir hasta un nuevo vídeo.